Como si no te conociera, el corazón se me acelera Como en la noche pasajera, conmigo te explico lo que siento bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos, el sueldo cuando me cito me diste a doce Cuando escucho todo diciendo, ay baby, quédate un poquito cerquita de mi Pégate un poquito que te quiero aquí, yo me muero loca por ti Recuerdo esa canción que hablamos anoche La canción de los dos, el sueldo cuando me cito me diste a doce Cuando escucho todo diciendo, ay baby, quédate un poquito cerquita de mi Pégate un poquito que te quiero aquí, yo me muero loca por ti Ring, ring, vamos de de noca, cuando nos ven bailando nos pago la luna Bling, bling, quédate a mi nuca, para besarte como no besa ninguna Yo te fui tan poco como la loca, y tus papas no nos acaban de su foto No llego el taxi, pero taxi, no se te va a morir en tu casa como la así Tú quieres mamá, yo te digo mamá, si el recuerdo de esa noche no me alcanza mal Quiero volver pa' atrás, que no tengo que andar, porque yo tengo lo que no tenía el otro, ma Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos, el sueldo cuando me cito me diste a doce Cuando escucho todo diciendo, ay baby, quédate un poquito cerquita de mi Pégate un poquito que te quiero aquí, yo me volví loco por ti Perdí Yo no soy mala, yo soy buena, pero a mi manera Dime tú que vas a hacer Vamos a hacer que te llegue el amanecer Acércate que yo me voy a mover Prepárate que el cielo se va a caer Dime tú que vas a hacer Vamos a hacer que te llegue el amanecer Acércate que yo me voy a mover Prepárate que el cielo se va a caer Recuerdo esa canción que bailamos anoche Recuerdo Sabes que si tú me diste a doce Cuando escucho todo diciendo, ay baby, quédate un gatito cerquita de mi Pégate un gatito que te quiero aquí, yo me volví loco por ti Perdí Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Sabes que si tú me diste a doce Cuando escucho todo diciendo, ay baby, quédate un gatito cerquita de mi Quédate un gatito que te quiero aquí, yo me volví loco por ti Yo me capo hasta el fin del mundo con ti Tiene, tiene, tiene Dime tú CC por Antarctica Films Argentina